hola buenas tardes saludos a todos y a nombre del consorcio GES damos las gracias por aceptar la invitación a otro webinar para explicado para este semestre hoy con el tema de lo que todos los educadores debemos conocer sobre accesibilidad igualmente agradecemos el apoyo a las iniciativas de GES enfocados a cumplir con la misión de ampliar las oportunidades del estudiante para la educación superior saben lo que no fue el que hizo un cargo de directora del consorcio GES y como saben este esfuerzo es un trabajo de equipo y me alegra contar con la colaboración en la oficina de Isaris Gutiérrez Isaris buenas tardes a todos Isaris es nuestra ayudante ejecutiva de GES en la oficina y también tenemos a una de nuestras consultoras estrellas Stephanie Pérez directora de nuestras redes sociales y de mercadeo Stephanie saludos buenas tardes gracias a ambas por su dedicación y compromiso también por supuesto no menos importante damos las gracias a Kate Sonja y Rolando Méndez de Beach Access quienes son nuestros aliados corporativos quienes nuevamente están con nosotros en otro webinar para compartir su vasto conocimiento sobre este importante el tema que atañe a todos así que apreciamos su valiosa colaboración y muchas gracias a ambos les estaba comentando antes de comenzar el webinar cuando estábamos dando saludos que hoy tenemos más de 300 personas o participantes registrados de más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico también tenemos algunos participantes de de Estados Unidos que esperamos que puedan entrar y de organizaciones a quien queremos darle la bienvenida y de algunas instituciones en Latinoamérica también miembros de GEDS y de otras que se enteran verla por las redes de nuestros eventos así que un caluroso saludo a todos confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos como siempre antes de comenzar siempre indicamos muy importante que usen el chat para escribir sus dudas y preguntas también nosotros vamos a estar pendientes nadie va a poder activar su audio pero nosotros como esta servidora vamos a leer sus preguntas para que Rolando y Kate puedan hacerlo también les recordamos que tenemos se va a estar grabando todo así que por eso es que no van a poder activar su audio favor manténgalo en mute en caso de que se pudiese activar para que no haya interrupciones durante la grabación y también les recordamos que tenemos un nuevo servicio de traducción simultánea a través de Wordly esto con el fin de ampliar nuestro impacto y alcance y la gente que no habla español pueden ver el invitación de Wordly esto con el invitación de Wordly esto con clic en el pop-up mensaje en tu screen para acceder el simultáneo de traducción en inglés que, por ejemplo, voy a enviar la invitación de Wordly esto con el invitación de Wordly esto con la invitación de Wordly esto con el entonces quien verá el pop-up y sólo clic en el punto en el mismo tiempo cuando podrás observar la traducción de Wordly esto con el website, HETS ORG, bajo el menú de Next y Pass Events y en nuestras redes sociales. Para obtener el certificado recuerden que pueden solicitarlo en el enlace que se va a estar colocando en el chat y también pueden escanear este QR Code para que puedan acceder al certificado. Es importante también que recuerden que contamos con sus recomendaciones para que nos ayuden a ofrecer webinars con temas pertinentes para ustedes y también a identificar los servicios que apoyen tanto a la facultad administradora y también estudiantes y la mejor forma de promoverlo. Así que les solicitamos que contesten una breve encuesta que van a recibir a través de un email cuando finalice el webinar para que puedan ayudarnos a mejorar en estos servicios que ofrecemos. Recuerden que es anónima su respuesta y el tiempo estimado para contestarlo son solamente cinco minutos. Su aportación y comentarios son muy valiosos para él. Seguimos con la presentación de bienvenida recordándoles que nos gustaría que no solamente ustedes se beneficien sino que inviten a otros a registrarse y participar de nuestros webinars y eventos y les invitamos a ver nuestros eventos bajo el menú de Next Events o cuando entran a nuestro website lo van a ver en el homepage también. Nuestro próximo evento es un webinar que está programado para el 18 de octubre de 10 a 11 de la mañana hora de Puerto Rico, hora del este y el tema son proyectos exitosos con colaboración 360. También tenemos el webinar resolviendo problemas en un entorno laboral en transformación que toca el tema de inteligencia artificial, bienestar y flexibilidad el 8 de noviembre así que también le invitamos de 10 a 11 de la mañana hora de Puerto Rico y como en noviembre ya cambia la hora muy pendientes a lo que es hora de Puerto Rico y lo que es hora del este que es una hora más temprano. Y de igual manera tenemos el 13 de diciembre cerrando el semestre el tema el valor compartido y la co creación del valor tendencias del siglo 21 en la promoción del desarrollo sostenible así que les invitamos por favor a que también se registren y puedan participar. Siempre recordamos el acceso gratuito al Peterson Test Spread donde pueden conseguir búsqueda de becas, practicar exámenes y libros y también descargar los libros electrónicos a exámenes como el ELSA, GRE, ENCAT, ENCLES, entre muchos otros. Recuerden que es bien sencillo, simplemente entran a heads.org, hacen clic en Estudio en Placita, bajo el Estudio en Placita buscan el enlace de Peterson Test Spread y en la lista de instituciones hacen clic en el nombre de su institución y ponen la clave de acceso. Si no conociera su clave de acceso de su institución, por favor nos envía un email a info a heads.org. De igual forma también tenemos acceso libre de costo al Peterson Carrier Prep, esto más enfocado a lo que es la búsqueda de empleos e internados y acceso a herramientas para crear resumés entre muchos otros servicios. Es igual, van a Estudio en Placita en heads.org, hacen clic en el nombre de su institución, nuevamente si no conocen la clave del acceso nos pueden con mucho gusto enviar un email que con gusto le damos acceso. Muy importante, síganos en las redes de su preferencia, estamos como heads.org en Instagram, LinkedIn, Twitter o X, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Tienen el playlist, ¿verdad? De todas las eventos que hacemos, incluyendo estos webinars. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a leer un resumen bien breve de nuestros invitados de hoy. Tenemos que Kay Sonja es la directora ejecutiva del Teach Access. Ella fungió como subdirectora de inclusión y tecnología académica en el College Art and Letters de la Michigan State University. Tiene cuenta con más de 12 años de experiencia en la enseñanza superior. Ha trabajado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje con tecnología mediante el diseño y el apoyo de cursos, el aprendizaje experimental, entre muchos otros temas, y posee un máster en educación bilingüe y bicultural por la universidad, discúlpenme, en un momentito, de DePaul. Y nueva, también les comento que Rolando Méndez es el director de educación de Teach Access, quien es uno de nuestros aliados corporativos. Trabajó, como algunos recordarán, en la Universidad Interamericana, en diversas funciones relacionadas con el aprendizaje a distancia. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la educación superior y siempre ha sido un defensor de la accesibilidad, la equidad y la inclusión en la educación. Así que, sin más preámbulos, voy a parar nuestra presentación. Ya estamos llegando ya a los 180 participantes conectados. Nuevamente en lo que Rolando comparte, nuevamente voy a compartir la invitación de Worley, para el que interese tener la traducción, y me pongo en mute, para que entonces puedan, no se escucha el background que tengo aquí en el aeropuerto y puedan con mucho gusto Rolando y Kate comenzar. Recuerden que al final vamos a tener de cinco a diez minutitos para preguntas y respuestas, pero siéntanse en la libertad de si tienen alguna duda en algo que se comenta, pueden escribir, yo voy a estar tanto yo como Isaris en la oficina, vamos a estar pendientes al chat, para estar pendientes, interrumpir y poder hacer la pregunta. Adelante. Gracias, Yuvelky. Solo para confirmar que se ve la pantalla, lo de la post-presentación. Correcto, se ve y te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Yuvelky, por la presentación. Hoy vamos a estar hablando un poco lo que todos los educadores debemos conocer sobre accesibilidad, y hacemos un pequeño disclaimer o nota de salida, de verdad, es un título un poco atractivo para saber qué es lo que deben saber, pero es bien importante que mientras apoyamos por esta presentación, recordemos que el tema de la accesibilidad es un tema muy complejo, que requiere un aprendizaje continuo, una colaboración continua, y no es una lista de cotejo que debemos estar marcando para poder hacer trabajo de accesibilidad e inclusión. Así que voy a dejarlo con mi colega, Kate Sonka, para que inicie en esta presentación. Gracias, Rolando. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. Hablo algo de español y haré lo mejor que puedo hoy. Soy un poco nerviosa, pero está bien. Entonces, en la pantalla es mi, son nosotros, y me llamo Kate Sonka, y soy la directora ejecutiva aquí en Teach Access, y también en la pantalla es mi correo electrónico, que es kate, k-a-t-e, at teachaccess.org, y también estoy en LinkedIn, y Rolando, tú, a tú, a ti. Sí, en mi pantalla ven una foto vía, cruzado y cortando una chaqueta, soy el director de educación de Teach Access. Me pueden conseguir en la dirección electrónica Rolando, at teachaccess.org, o ORG, y también me pueden conseguir en LinkedIn o la dirección que se presenta en pantalla. ¿Qué hacemos? ¿Quién somos? Teach Access, y somos una organización sin fines de lucro estadounidense fundada en 2016. ¿Y qué hacemos? Nos enfocamos en la enseñanza de accesibilidad, mientras apoyamos esfuerzos para enseñar accesiblemente. Entonces, hay una pequeña diferencia ahí, y Rolando hablará de eso más tarde, entonces vamos a regresar a esto. Y colaboramos con instituciones educativas, industria, gobierno, y la comunidad de personas con discapacidad. Y nuestra meta es alcanzar un millón de estudiantes para el 2030. Y eso es muy importante. Todos nuestros programas y recursos son libres de costo. Libre. Entonces, vamos a hablar de estos más después. Entonces, ok. Algunos hechos de Teach Access. Hemos llegado a más de 745 mil estudiantes. También hemos impactado a más de 270 instituciones educativos en los Estados Unidos y en Puerto Rico. También hemos otorgado más de 350 mil dólares en fondos. Y al final, hemos publicado más de 300 recursos instruccionales para enseñar accesibilidad. Entonces, algunos hechos. Y próximo. Ok. Entonces, para hoy, la ruta. Vamos a empezar de hablemos de accesibilidad. ¿Qué es? Después, conocimientos y destrezas de accesibilidad. Y lo próximo, enseñando sobre accesibilidad. ¿Cómo hacemos? Y para ustedes, dando el primer paso que pueden hacer. Y al final, tenemos tiempo para una sesión de preguntas. Y, ok. Para hoy, esperemos que al finalizar de esta presentación, ustedes podrán, primero, explicar la importancia de la educación en accesibilidad. Y, próximo, identificar temas de accesibilidad para incluir en sus cursos y o programas de capacitación para docentes. Y al final, podrán modificar actividades instruccionales existentes para incluir contenido sobre accesibilidad. Gracias, Belkis. Y, ok. Ahora, ah, voy a pasar a Rolando para hablar de accesibilidad. Gracias, Kate. Bueno, como primer lugar, queremos hablar sobre accesibilidad para establecer unas definiciones comunes, ¿verdad? Y que todos partamos de los mismos conocimientos para el beneficio de aquellos que estén en distintos puntos de conocimiento sobre este tema. Así que, nosotros definimos accesibilidad. Nos seguimos a esta definición de accesibilidad del diseño de productos, dispositivos, servicios y entornos para las personas con discapacidad. Y es bien importante que recordemos, y por eso fue que mencionamos el asunto de las listas de cotejo, del one and done, ¿verdad? Es que lo que es accesible para una persona con discapacidad, no necesariamente es accesible para otra persona con esa misma discapacidad o con una discapacidad distinta. Y bien importante recordar que la discapacidad es un espectro, una gama, es un rango. Y aclaramos también el uso, sabemos que en Puerto Rico suelen utilizar el tema de diversidad funcional o el concepto de diversidad funcional, pero por la labor que realizamos y donde estamos operando realmente utilizamos el tema de discapacidad y es bien importante que son asuntos que se discuten como parte de conocer sobre accesibilidad. Así que le mencionábamos que la discapacidad debe verse como un espectro. Y hay este recurso que es de Microsoft. Ustedes deben estar bastante familiarizados con quiénes son Microsoft. Ellos crearon lo que es la matriz de discapacidad y como parte de su toolkit, ¿verdad? Que se llama Microsoft Inclusive Design. Y en pantalla ven una gráfica que tiene varias columnas y varias filas y en cada una de ellas se presentan situaciones de discapacidades permanentes, temporeras y situacionales en distintos aspectos, como la movilidad, como lo que tiene que ver con la visión, la audición y el habla. Y para cada una de ellas lo que pretende presentar es que, aunque el diseño inclusivo tiene en su centro, ¿verdad? El diseño accesible tiene en su centro al permitir el acceso a los contenidos, a las aplicaciones, a los websites, a las personas con discapacidad, la accesibilidad beneficia a todos. Y un ejemplo para que puedan entender ese concepto, tenemos, por ejemplo, en lo que es el campo de lo que es la visión, una discapacidad permanente sería una persona ciega, pero una persona con una discapacidad temporera es una persona que tenga catarata o que haya sido recientemente operada de catarata. Y a un nivel, una situacional que se refiere a un contexto específico de un conductor distraído, ¿verdad? Así que vemos ejemplos en el campo de la audición, en el campo de lo que es el habla y el movimiento. Y es muy importante siempre que entramos en diálogos con educadores, con personas que son de apoyo académico, estudiantes, siempre nos gusta explicar por qué es importante la accesibilidad. Precisamente ayer estábamos en una reunión con nuestros fellows, parte del fellowship program, y hablaban del porqué, la importancia del porqué cuando estamos enseñando algo nuevo. La verdad, nos gusta traer varios aspectos, ¿verdad? Y nos gusta siempre empezar por las consideraciones sociales. Y es que se estima que hay un billón de personas en el mundo con discapacidad, de acuerdo a números de la Organización Mundial de la Salud. A nivel de Estados Unidos, el CDC, el Centro de Revención de Enfermedades, estima que cada cuatro personas posee alguna discapacidad. Y es bien importante recordar que la discapacidad es uno de los grupos donde cualquiera de nosotros puede entrar en un momento específico de nuestra vida. Hay unas consideraciones también empresariales, que son las que se utilizan en términos de las compañías, de productos y servicios, que la accesibilidad minimiza el riesgo legal. En términos de una fuerza en el desarrollo de productos, pero también la inclusión de personas con discapacidad en la fuerza laboral impulsa la innovación y amplía el alcance de mercado, entre otros beneficios. Y tenemos también algunas consideraciones legales. No nos gusta empezar con ellas porque no debe ser el motivo de hacer trabajo en accesibilidad. Pero es bien importante que tengamos pendiente, que existen numerosas regulaciones en torno a la accesibilidad, como la ley ADA, incluyendo el cambio reciente en el Título 2, que afecta a todas las instituciones de educación superior pública y eventualmente a las privadas también. La sesión 508 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Tenemos la Ley de Canadá Accesible. La Ley Europea de Accesibilidad. Son leyes que deben conocer porque no solamente, y esto es para efectos de nosotros que tenemos estudiantes que van a ser posiblemente profesionales para el mundo, pues tenemos estudiantes que van a ejercer en otros contextos. Y hay que reconocer que en otros países hay leyes específicas con relación a la accesibilidad. En pantalla, y en esa, cuando tengan acceso a la presentación, hay un enlace a distintas leyes que existen a través del mundo sobre accesibilidad. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, les mencionamos lo que es, mencionamos el porqué de hacer el trabajo en accesibilidad, y está algo que se llama los Web Content Accessibility Guidelines, que pueden conocerlos como WCAG, WCHE, los mencionan de distintas maneras. Y es bien importante que conozcan, ¿verdad? Posiblemente muchos de ustedes, si trabajan especialmente en educación en línea, en el área de informática y telecomunicaciones, estén familiarizados con estas reglas, pues ya que son un conjunto de reglas del World Wide Web Consortium, o W3C, que se crearon para guiar lo que es el diseño, la creación y diseño de páginas web, contenidos y aplicaciones digitales accesibles. Y típicamente se suelen utilizar en muchas industrias, a través de distintas industrias, como los estándares para accesibilidad. Ahora bien, dentro del contexto de nosotros todos como educadores, o que trabajamos como apoyo académico, diseñadores instruccionales, consejeros profesionales, entre otros, es bien importante que seamos que los documentos son altamente, estas guías son documentos altamente técnicos, ¿verdad? porque están mayormente diseñados para programadores, software engineers, entre otras cosas, developers, por lo que no suelen ser siempre el mejor punto de partida para comenzar a aprender sobre accesibilidad, o para comenzar a diseñar accesiblemente. Así que, consejo, ¿verdad? Si usted tiene a cargo la capacitación de docentes, y usted quiere que aprendan sobre accesibilidad, no empiece, le recomendamos, ¿verdad? Que no empiece enseñándoles sobre WCAG, ¿verdad? Porque es un documento muy técnico, es un documento extenso, ¿verdad? Si usted se dedica a leer el documento, tiene muchos componentes técnicos, ¿verdad? Así que, también, no obstante, ¿verdad? Aunque estas guías son muy técnicas, sus cuatro principios proveen un buen marco de referencia para comprender o aplicar el diseño accesible. Y lo vamos a estar viendo en la próxima slide, ¿verdad? Y los principios de accesibilidad WCAG o WCAG son perceptible, operable, comprensible y robusto. En inglés, sus siglas son PURB, ¿verdad? Perceptible, verbal, understandable y robust. En ese sentido, cuando decimos perceptible, es que cuando creamos productos y contenidos digitales, debe estar disponible a través de la vista, la audición o el tacto. También operable, se refiere a que es compatible con el teclado o con el ratón, que provee suficiente tiempo para interacción. Comprensible, que es fácil de utilizar y comprender. Y robusto, que funciona a través de distintos navegadores, tecnologías y dispositivos, y cumple con estos estándares como los que acabo te mencionando. Así que, ya vimos lo que es accesibilidad. Partimos de unas definiciones en común. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, conocimientos de accesibilidad, ¿verdad? Porque el título de esta presentación es lo que todos debemos conocer. Todos los educadores debemos conocer sobre accesibilidad. Así que, nosotros, nuestros fundadores, ¿verdad? Pitch Access es una organización sin fines de lucro, que nace mayormente de la industria tecnológica. Cuando se reúnen y ven que hay una necesidad de las personas que entran a la fuerza laboral, no tienen las destrezas ni los conocimientos para crear tecnologías accesibles. Así que se crea esta organización para trabajar con las universidades y desarrollar, ¿verdad?, e introducir estos conceptos que son tan importantes para la equidad digital. Así que, estos fundadores y miembros de toda nuestra comunidad que representa los grupos que mencionó Kate ahorita en la diapositiva de presentación, identificaron esos conocimientos y destrezas. Y tenemos lo que podemos decir nosotros, que es un conocimiento general y un conocimiento aplicado. A mano izquierda ven, verán unas distintas gráficas en conocimiento general. Tenemos lo que es discapacidad, tenemos lo que es contexto social y perspectivas históricas de la discapacidad, y lo que es tecnología asistiva o asistencia tecnológica. En términos de conocimiento aplicado, tenemos lo que se conocen como facilitadores y barreras de la interfaz de usuario, que es lo que se conoce como UI, Tenants and Traps, que es la industria del desarrollo de aplicaciones, etc. Y mejores prácticas para el desarrollo de productos accesibles, como específicamente si estamos hablando de accesibilidad digital, color y contraste, navegación con el teclado, compatibilidad con los lectores de pantalla, la adaptabilidad o el Risa de Sanry Flow, entre otros. Y finalmente, hay unas técnicas, ¿verdad?, que son técnicas aplicadas, que son ya que se utilizan tanto en la profesión de accesibilidad o en disciplinas particulares que hacen trabajo accesible, como lo que hay una filosofía que se llama Shifting Accessibility Left, ¿verdad?, que es mover la accesibilidad al principio del diseño de todo producto o servicio. Tenemos lo que son anotaciones en accesibilidad, que son esos requirements, ¿verdad?, cuando estamos diseñando algún producto o una tecnología o servicio, estamos estableciendo cuáles son esas consideraciones específicas que tienen que tener para cumplir con accesibilidad. Casos de uso, la investigación de usuarios, probar con usuarios, entre otros. Entonces, esto es el marco que nosotros utilizamos cuando trabajamos con educadores para que empiecen a integrar estos conceptos en su sala de clase. Porque aunque ustedes no lo crean, quizá ven y después piensan que algunos de estos conceptos son muy técnicos o no se relacionan con su disciplina de psicología, de trabajo social, o quizá de educación, o quizá de administración de empresas, recursos o no, pero hay distintas intersecciones de estos conceptos para diversas disciplinas. Entonces, es verdad, este es un documento un poco más complejo que se encuentra disponible en nuestra página electrónica y lo pueden acceder a través del enlace que aparece en pantalla y es el Teach Access Fundamental Concepts and Skills. Y les adelanto que estamos en proceso de revisar estos conocimientos y para enero del 2025 estaremos lanzando una versión más actualizada que va alineada a unos frameworks que se han lanzado recientemente tanto en lo que es Human-Computer Interaction como ingeniería, así también como otras prácticas a nivel global. Es un proceso que estamos haciendo con representantes de la industria tecnológica, representantes de la comunidad de personas con discapacidad y de educadores de diversas disciplinas. Entonces, cuando hablamos de destrezas de accesibilidad, ya les presentamos una serie de conceptos. Tenemos, en nuestro registro también está los conceptos y las destrezas. En pantalla pueden ver un GIF de lo que es Liam Neeson, el actor Liam Neeson en la película Taken, una de sus escenas icónicas. Y lo que dice es, What I do have are a very particular set of skills. Skills that I have acquired over a very long career, ¿verdad? Lo que tengo son un set particular de destrezas, destrezas que me han tomado o que he adquirido a lo largo de una carrera muy amplia. Así que, cuando hablamos de destrezas de accesibilidad, nos referimos a la capacidad intencionada para crear, revisar y adquirir productos digitales que cumplan con los Web Content Accessibility Guidelines y sean totalmente utilizables por las personas con discapacidad. Y las destrezas de accesibilidad pueden ser diferentes en distintas disciplinas, funciones y roles. O sea, lo que para mí, como director de educación, las destrezas de accesibilidad que debo tener pueden ser muy similares a las de Kate como directora ejecutiva, igual a las de Yuweiki, igual a las de Stephanie, pero tienen otras que son muy particulares a los roles que tenemos, a las funciones que ejercemos y a las disciplinas de donde venimos, ¿verdad? Así que, bien importante, tenemos los conocimientos que es la base y eso es de lo que se trata Teach Access. Queremos que todo el mundo tenga al menos conocimiento básico de lo que es accesibilidad para que cuando estén en una reunión, en un webinar, digan que están considerando este asunto sobre accesibilidad. Estamos incluyendo a todo el mundo en esto que estamos haciendo. Y luego, entonces, tenemos estas destrezas que ya van a un nivel un poco más práctico y de aplicación. Entonces, típicamente en las instituciones de educación superior, ¿verdad? Están estas conversaciones sobre accesibilidad y si se han dado en su institución, posiblemente, están relacionadas a lo que ustedes, a lo que nosotros llamamos, perdón, que es Teaching Accessibly o enseñar accesiblemente, que implica que nosotros asegurarnos que todos nuestros materiales, nuestros documentos, nuestro Learning Management System, nuestras tecnologías sean accesibles para las personas con discapacidad, que los videos tengan subtítulos o transcripciones, que las imágenes tengan texto alternativo. Y eso está bien, porque ese es requisito. Pero entonces, cuando hablamos enseñando sobre accesibilidad o educación en accesibilidad, es dando el próximo paso que hacemos, porque tenemos que emular, ¿verdad? Si queremos enseñar sobre accesibilidad, tenemos que emular estas prácticas en todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué es? Dotar a nuestros estudiantes con estas destrezas. Así que, enseñar accesibilidad, como les decía, es enseñar conceptos y destrezas de accesibilidad y diseño accesible. Algunos ejemplos, ¿verdad? Es integrar una lección sobre las distintas discapacidades, hablar de lo que es inflexia, lo que es neurodiversidad o discapacidad, lo que es hablar de la ceguera, visión baja, etcétera. Incluir una actividad para escribir en lo que se conoce como lenguaje simple o plain language. Añadir una, hacer una actividad en el salón de clases para escribir texto alternativo a las imágenes, entre otros. Y en pantalla, ahora tenemos otro hit más con Yodel, personaje de Star Wars, levantando la cabeza, apuntando y diciendo, Teach you, I will. Entonces, le hemos hablado de otro concepto, le hemos dicho la importancia de la accesibilidad, pero ¿en dónde radica la importancia de enseñar accesibilidad? Y lo importante de la accesibilidad es que la accesibilidad es un componente esencial en el diseño de sistemas, procesos, productos y servicios en muchas industrias. Hay industrias que ya tienen como requisito el de desarrollar productos, servicios y tecnologías accesibles. Imagínense que sus estudiantes salgan de un programa académico, lleguen a la industria y se encuentren con que tienen que tener unos conocimientos de las empresas que son requeridos para su día a día. Así que es una de las cosas por las que debemos estar pendientes, estar interesados en enseñar accesibilidad. También es que el uso de las tecnologías asistivas o la asistencia tecnológica se incorpora cada vez más en la industria, los servicios gubernamentales y la práctica privada. Vemos como el uso del asistente de voz cada vez está más integrado en nuestra vida cuando eso es lo que llamamos from particular to mainstream, ¿verdad? Cuando es una tecnología positiva que existía y se mueve y se adopta por todo el mundo y todo el mundo la empieza a utilizar. Algo como Goblin o Task Manager, ¿verdad? Que ayuda a las personas que tienen de atención e interactividad puedan organizarse, romper tareas complejas en aspectos más pequeños y puede ser utilizada por muchas personas. Así que el uso de las tecnologías asistivas se incorpora cada vez más en diversos escenarios. También el enseñar accesibilidad demuestra un compromiso real y contundente con la diversidad, equidad e inclusión y es bien importante. Y esto siempre lo recalcamos también a las instituciones educativas en Estados Unidos. No hay diversidad, no hay equidad y no hay inclusión si dejas afuera la accesibilidad. Las personas con discapacidad son parte esencial de los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión. Y cuando estamos hablando, ¿verdad? Y esto en Puerto Rico mayormente está bajo lo que es Middle States Commission on Higher Education para efectos de acreditación, las universidades tienen que demostrar un compromiso con diversidad, equidad e inclusión. Y esta es una de las muchas maneras en que se demuestra ese compromiso. También existe una brecha de destreza de accesibilidad y les invitamos a leer un white paper que lanzamos el año pasado donde se hizo un estudio de seguimiento a uno que se hizo en el 2018 sobre la ausencia o la brecha de destreza de accesibilidad en la industria y la necesidad que encuentran diversos sectores. Número uno, encontrar egresados o personas nuevos, profesionales emergentes, ¿verdad? Que sean estas destrezas y también formar capacidad interna con los empleados y también retener a esos empleados para que puedan escalar lo que es el trabajo de accesibilidad dentro de la organización. Algunos retos que, ¿verdad?, enfrentan los educadores como ustedes es enseñar accesibilidad. Y esto es pasado a un estudio que se llama Who Teaches Accessibility que fue hecho por unos colegas nuestros con quienes moramos activamente. Algunos de los retos que ellos encontraron en un estudio que hicieron hace varios años, que fue en el 2018, fue que los retos que enfrentaban la mayoría de los profesores, y en este caso fueron profesores de Human-Computer Interaction, o Interacción Computador-Humano, es que los conocimientos y estresas de accesibilidad no formaban parte fundamental del currículum. Ustedes saben, especialmente con programas, que se tienen que seguir a una acreditación. Si no lo requiere la acreditadora, típicamente no se incluye. Entonces, si no forma parte de ese fundamental de ese currículum, pues no lo enseñamos. A veces se hace como parte del docente. Pero entonces, si tienes ese interés, a veces el docente desconoce, ¿verdad?, sobre el tema, o no sabe lo suficiente como para enseñarlo. Porque entiende, pues no encuentro, ¿verdad?, como yo vato estos conocimientos o destrezas que acabamos de mencionar a comunicaciones, o a publicidad, o a mercadeo, o a psicología industrial, entre otros. También la falta de recursos apropiados para enseñar sobre accesibilidad, y más recursos en español. Y es una de las razones por las que estamos haciendo este webinar hoy en español. Sabemos que hay una falta de recursos, todavía hay una falta de recursos para enseñar sobre accesibilidad. Afortunadamente, desde que se hizo el estudio, han surgido muchos materiales para enseñar sobre accesibilidad, pero queda mucho espacio para crecer en esa área. Y esto se refiere, por ejemplo, libros, artículos, se refiere a Open Educational Resources, actividades, plataformas, entre otros. También desconocimiento de los estudiantes y administradores académicos que ciertamente influyen muchas veces en lo que se enseña dentro de los currículos. El poco apoyo para los temas que abordan los desafíos reales para personas con discapacidad. Esto, por ejemplo, en una conferencia que estuvimos participando, uno de los retos que mencionaban esos profesores en particular era, mira, yo quiero enseñar a mis estudiantes lo que es user testing, ¿verdad? Cómo yo pruebo y cómo yo demuestro los casos reales, ¿verdad? Porque siempre podemos utilizar lo que son las personas, podemos utilizar los videos, pero eso nunca sustituye las experiencias de las personas. Y les invitamos, ¿verdad? a ver otros de los retos que siempre mencionan en ese estudio, que está incrustado en ese enlace que incluimos en la presentación. Así que les dijimos por qué es importante enseñar accesibilidad, qué pueden enseñar relacionado a accesibilidad, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en pantalla, ¿verdad? Aquí listamos nueve ejemplos. No vamos a entrar en detalle en todos, pero pueden accederlos en su tiempo cuando compartan la presentación. Tenemos distintos niveles de cómo distintos profesores a través de los Estados Unidos han integrado el tema de accesibilidad en sus cursos. Y lo vemos a nivel de prontuario, como un prontuario para un curso de web media, a nivel de una prueba de assessment o de evaluación sobre accesibilidad, a nivel de estrategias instruccionales como aprendizaje activo sobre accesibilidad digital, una presentación, ¿verdad? A nivel de contenido que se da, una presentación sobre tecnología asistiva o asistencia tecnológica, presentación sobre texto alternativo o lección sobre subtítulos o closed captions, un módulo sobre discapacidad para aquellos que están en el campo de enseñar en línea, tarea para analizar un interfaz de usuario y productivo de apps accesibles. Y, ¿verdad? Y aquí hago la creación que algunos de los ejemplos son muy técnicos en el área de STEM, ¿verdad? De disciplinas de computadora, de programación, de ingeniería, pero también tenemos otros muchísimos casos que podemos compartirles en otras disciplinas como música, terapia recreativa, psicología, administración de empresas, recursos humanos, diseño gráfico, diseño de videojuegos, entre otros. En el ejemplo de la prueba corta, y aquí voy a ir sobre algunos de esos ejemplos para que sepan más o menos y puedan ver a qué se refieren, ¿verdad? En este caso, fue una prueba corta que se hizo que tiene varias preguntas sobre discapacidad y accesibilidad, específicamente sobre Web Content Accessibility Guidelines. Y la aplicación que se hizo, o la aplicación que ustedes pueden darle, si lo quieren hacer, evaluar el conocimiento previo que tienen los estudiantes sobre accesibilidad y sobre discapacidad, o luego, ¿verdad? El conocimiento adquirido luego de que usted haya hablado sobre estos temas en el sound de clase. Y van a ver que pueden acceder a ese enlace o esa prueba corta, que de hecho está bajo Creative Commons, así que todos los recursos que ustedes van a recibir a través de esta presentación, pueden utilizarlo como están y o pueden compartirlo contribuyendo, ¿verdad? Bajo la licencia de Creative Commons, así que pueden adaptarlo para sus clases, entre otros. También tenemos ejemplos de actividades. En este caso, son ejercicios individuales, un equipo que esta estructura en particular realizó para explorar o aplicar temas sobre accesibilidad. Y en ese recurso, si ustedes lo acceden, van a ver que hay unas notas o instrucciones para los educadores para que puedan entender cómo fue ese contexto en que se utilizaron estas actividades y te da algunas instrucciones, como por ejemplo, estas son individuales, se requieren estas lecturas de antemano, esto se hace grupal, etcétera, etcétera. Como ejemplo de lección, aquí le incluimos una lección sobre mejores prácticas para subtitular música y efectos especiales. Este nos llegó en el último round de lo que son los grants que nosotros damos a educadores para crear materiales y enseñar sobre accesibilidad. Y es una profesora de música que le enseñó a su estudiante la importancia de la audiodescripción o de la accesibilidad audiovisual, la audiodescripción o los subtítulos. Y les enseñó a sus estudiantes a través de esta lección cómo es la accesibilidad audiovisual y cómo hacerlo. De hecho, hay unos recursos que están relacionados que lo que lleva es que el estudiante tiene que realizar un video y tiene que realizar los closed captions para ese video o el audiodescripción o la descripción de audio. Como ejemplo de tarea, les incluimos una tarea que consiste en la observación y el análisis de una interfaz de usuario y esta tarea en específico tiene dos partes. Primeramente, les decía a los estudiantes, escoge una plataforma, escoge un producto que te gusta, luego observa a distintas personas interactuando con ese producto o con esa tecnología o con esa aplicación para entonces ver, observar. Y entonces, da algunos prompts o algunas instrucciones para que puedan aplicar la estresante investigación de usuario y diseñar una experiencia de usuario accesible, porque tienen que hacer un reporte o un informe de lo que ellos observaron y las recomendaciones para mejorar esa experiencia de usuario. Y esto es una modificación que podría ser y que lo vimos y fue como un a-ha moment en nuestro fellowship program. Nosotros tuvimos unos colegas de LinkedIn y Walmart que vinieron a facilitar una sección para los fellows sobre los principios de accesibilidad. Y ellos, en esa actividad, pusieron o dividieron los grupos, porque siempre tenemos un componente donde ellos van en grupos, los pusieron a rediseñar lo que es una máquina de dulce, un vending machine en un aeropuerto. Y había que rediseñar esa máquina, que es un producto que nosotros vemos a diario y no le damos mucha consideración, sinceramente, ¿verdad? Desde el punto de vista de un user persona que se utiliza en términos de diseño de estas experiencias para considerar unas barreras que puede presentar algún usuario en particular. Y eso fue como una actividad que encantó a todos los educadores, porque ahí pudieron ver como algo como esto, que tiene una base que es bastante centrada en lo que es el diseño de aplicaciones, diseño de productos digitales, puede ser aplicable a otras cosas de día a día. Lo mismo hicimos con nuestros estudiantes a través de Student Ambassadors Program, que los dividimos y entonces les invitamos a luego de aprender sobre los principios de accesibilidad, ver cómo podrían rediseñar espacios a los que ellos frecuentan con, ¿verdad?, frecuentan para serlos más inclusivos, como por ejemplo el complejo deportivo donde van los juegos de fútbol o quizás el centro de convenciones donde va el Comic Con, o el cine, o el teatro, el centro de estudiantes, entre otros. Así que, hemos dado, ¿verdad?, algunos ejemplos y nuevamente estamos viendo sobre ellos de manera bastante apresurada, pero luego cuando reciban la presentación les invitamos a ver cada uno de ellos y siempre nos pueden contactar si tienen alguna duda o pregunta, pero son recursos que han utilizado, han creado otros educadores que lo han utilizado para enseñar a sus estudiantes sobre accesibilidad. Así que, ya les hemos dicho, ¿verdad?, hemos hablado sobre qué es la accesibilidad, cuáles son estos términos o conceptos y destrezas que son importantes o son inherentes a la accesibilidad y al trabajo del diseño accesible, y hemos hablado, ¿verdad?, de lo que también son las destrezas de enseñar accesibilidad a los estudiantes y algunos ejemplos. Así que, ¿pero cómo empezamos? ¿Cómo podemos dar ese primer paso? Aquí en nuestra pantalla, ¿verdad?, les incluimos tres gráficas que son recursos para comenzar. En la primera gráfica tenemos lo que es la promoción de nuestro Curriculum Repository que es un repositorio de más de 300 materiales OER, Open Educational Resources, ¿verdad?, de libre acceso, para que incluye tareas, incluye lecciones, incluye presentaciones en PowerPoint, presentaciones en Google, en SlideTech, tiene prontuarios, tiene discussion prompts, videos, entre otros, de diversas disciplinas, y sobre diversos temas que es para enseñar sobre accesibilidad para los estudiantes. Es decir, cualquier educador puede ir allí, se registra, están todos en Canvas, Learning Management System, y entonces va, y explora, y pues mira, ve esta presentación que yo creo que puedo utilizarla para hablar un poco de lo que es un lector de pantalla, o puede incluir esta actividad en clases donde ayudo a mis estudiantes a dialogar sobre las distintas barreras en eventos deportivos, etc. También, en segundo lugar, tenemos otro recurso que es el Teach Access Fellowship Program. Este es un programa de un año completo que empieza en enero y termina en diciembre. De hecho, hacemos el llamado de que este programa, la convocatoria para solicitudes está abierta hasta el 1 de noviembre, y aquí nosotros seleccionamos 20 educadores y personal de apoyo académico, diseñadores instruccionales, directores del departamento, coordinadores de programas, instructional technologies, entre otros, y le damos capacitación por un año y le damos ese apoyo para que hagan esto, ¿verdad? Le damos talleres, luego entonces le ayudamos a crear estos materiales y finalmente nos ayudamos en el proceso de enseñanza y en el proceso de cómo lo hacemos y lo expandimos a otros cursos y cómo entramos en conversaciones con colegas, con directores, con mi institución para poder hacer esas modificaciones a nivel del programa y a nivel institucional. Y como parte de este programa se le da un estipendio de 4.000 dólares, un incentivo de 4.000 dólares a los dos participantes. Este año contamos con los primeros dos participantes de Puerto Rico, uno de ellos de Atlantic University, un profesor de diseño gráfico y de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón, una profesora de Recursos Humanos y Emprendimiento. Entonces, en la tercera gráfica ahora tenemos también nosotros, usted no quiere pues el primer recurso que es el repositorio, pues requiere un poco de iniciativa, ahora de que tengo que ir, pasar un tiempo, entenderlo, explorar, el fellowship program, más con apoyo, pero requiere mucho tiempo en términos de un año, pero también tenemos lo que son los cursos online autodirigidos, los self-paced, accessibility courses, estos son sobre 10 cursos que hemos diseñado con el apoyo de educadores que introducen a distintos profesores o profesores o educadores de distintas disciplinas y puede servir también para profesionales de esas disciplinas a lo que es los conceptos aplicados a esa disciplina y tiene actividades para llevarlos a que puedan enseñarlos en sus clases. Por ejemplo, siempre hay una actividad que le dice, ok, vamos a mirar el prontuario. Dentro del prontuario, dónde podemos insertar estos temas que acabamos de aprender. Lo que viene bien de esos cursos, que también incluye recursos que el docente puede utilizar en el salón de clases y se listan algunos de los temas o de las áreas en que tenemos cursos. Tenemos unos introductorios que si usted se siente todavía que está en un punto que no sabe mucho y quiere aprender, está el Introduction to Disability and Accessible Design. Tenemos uno en Human-Computer Interaction, tenemos en Tecnología Instruccional, en Desarrollo de Web, en Diseño Web, en Ingeniería de Computadoras, en Ciencias de Computadoras, en Desarrollo de Contenido, Diseño Gráfico, Technical Writing, lo que es Diseño de Experiencia de Usuario, Diseño de Videojuegos. Los últimos dos que hemos lanzado es uno en Comunicación Organizacional y otro en Psicología Industrial Organizacional que también por los temas que aborda es pertinente para profesores del área de recursos humanos. Así que, algunas ideas, ¿verdad? Ya mencionamos recursos, cómo pueden comenzar. Ahora vamos a hablar de ideas que pueden adoptar inmediatamente. Estas que les he hablado pueden quizás requerirles un poco más de activo, pero las que se puedan adoptar inmediatamente. Una puede ser, invita a miembros de la comunidad de personas con discapacidad o profesionales de accesibilidad a su clase para que compartan sus perspectivas y experiencias, ya sea con los retos trabajando o interactuando con espacios físicos o con productos digitales que no son accesibles. Igualmente, si han hecho muchos, aportan, ¿verdad? Y trabajan en el campo de accesibilidad con las experiencias trabajando en lo que es el diseño accesible. Haciendo una lectura o videos sobre discapacidad y accesibilidad, nosotros, por ejemplo, a nuestros fellows les recomendamos siempre que vean el documental ScriptCamp que se encuentra en Netflix o se encuentra en YouTube, que da un poco de contexto, ¿verdad? Lo que fue ese movimiento, las distintas personas que dieron movimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Es un documental súper poderoso y es una de las formas que uno puede abordar, ¿verdad? Hablamos de los conceptos de comprendiendo la discapacidad, uno de los temas, de las áreas temáticas que les mencionamos al principio. Puede hacer también demostraciones de tecnología asistiva, asistencia tecnológica o de funcionalidades de accesibilidad. Por ejemplo, en el repositorio de materiales que les mencionamos, hay una actividad que ayuda a los estudiantes que con su dispositivo, sea un Android o un iPhone, ¿verdad? sistema Android puedan empezar a utilizar las opciones de accesibilidad que tienen esas distintas, esos sistemas operativos de sus celulares y que están a la palma de su mano. Y también requiere investigar sobre distintas discapacidades, distintas tecnologías asistivas. Nosotros hicimos esto con el grupo de estudiantes de Student Ambassadors, ¿verdad? Les asignamos un área y ellos pues escogían las tecnologías asistivas que querían aprender más sobre ellas, las estudiaban, las dialogaban y buscaban cómo podían explicarse a las otras personas y fue una actividad muy sencilla que los expuso a muchos de ellos a nuevas tecnologías por las cuales no estaban familiarizados y tecnologías que, en algunos casos, que luego ellos nos comentaban, mira, es que esto lo pude usar yo por esto, esto y lo otro. Sí, también como estándares y mejores prácticas de diseño accesible, entre otros. Entonces, si usted pues ya empezó este trabajo, luego entonces empieza el trabajo, es bueno y importante, es importante decir que la accesibilidad, es un trabajo colaborativo, esto no es de personas solas, típicamente las empresas lo que hay es una persona que tiene que empezar a hacer todo el trabajo, pero es un trabajo que requiere de todo. Así que, comparta sus materiales, le invitamos a que comparta sus materiales por la comunidad educativa agregándolos al Teach Access Curriculum Repository y en la diapositiva se encuentran en enlaces para someter esos materiales. Y hay maneras también, ¿verdad? porque quizás no enseña, pero puede involucrarse para aprender más sobre accesibilidad está involucrándose con nosotros y hay distintas maneras de involucrarse con Teach Access, como continuar aprendiendo sobre accesibilidad utilizando nuestros recursos y materiales, colaborando como voluntarios en algunos de nuestros proyectos o programas de los que hemos mencionado, compartir su conocimiento sobre accesibilidad, porque hay algunos profesionales de accesibilidad aquí en Puerto Rico, ¿verdad? con nuestros estudiantes y educadores, también puede ser una donación para garantizar que nuestros programas y recursos sigan siendo o continúen siendo libres del costo. Y yo, ahora voy a detenerme, que llevo hablando por un ratito ya para ponerme el día con el chat y ver si hay algunas dudas o preguntas. Sí, Rolando, Rolando, disculpame, preguntaron sobre el nombre del documental, espérate que se me fue, pero ya alguien lo puso en el website, Rapner, dice que el nombre es Scriptcam, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Sí, eso es correcto. Netflix también está en YouTube. Es YouTube, y lo pueden encontrar allí. Entonces, hay alguien que dijo, Shirley González, que no puede registrarse, no sabemos a qué se refiere de registrarse. Así que, si puedes dar más detalles, Shirley, de a qué te refieres con qué registrarse, pues, te podemos ayudar. Si te refieres a lo del certificado, yo acabo de hacer la prueba y no tuve ningún problema en someterlo, en someter la información. Adelante. ¿Alguna otra duda, pregunta? Milagro está diciendo, si quisiera mayor información sobre fellowship antes mencionado, ¿a quién puedo dirigirme? Se puede dirigir conmigo y le voy a compartir nuevamente mi correo electrónico, Rolando, a teachaccess.org, y también puede ir a nuestra página electrónica y que está compartir enlace, teachaccess.org, diagonal programs, diagonal fellowship program. Y allí va a encontrar todos los requisitos. Este programa está abierto para todos los educadores y personal de apoyo académico, como diseñadores institucionales, coordinadores de materia, entre otros, instituciones educativas de Puerto Rico y Estados Unidos a nivel de educación superior. Y lo que tiene que tener disponible, tiene que completar un proceso de aplicación para, ¿verdad?, contestar unas preguntas, proveer una información, presentar su plan para lo que es incorporar estas destrezas. Lo bueno es que ustedes, si tomó este webinar, ya tienen un punto de partida de cómo contestar esas preguntas y luego tienen hasta el 1 de noviembre para someter esa solicitud o aplicación y estaremos comunicando a finales de noviembre a las personas seleccionadas y empezaríamos en enero del año que viene. Excelente. Gracias, Rolando. Y entonces Chile nos dice que es para tener acceso a la presentación. Simplemente entra al website. Ahí no tiene que registrarse. En el website, en Next ePax Events, en el menú, va a ver los próximos eventos y si da un poco más abajo, va a ver el repositorio de los eventos pasados y obviamente este va a ser uno, el primero que va a aparecer si entra en el día de hoy o mañana. Ahí va a tener acceso a la grabación una vez terminemos y el acceso a descargar la presentación. También están preguntando que cómo se puede, se pudiera aplicar esto en programas dirigidos en el área de salud y cursos a corto plazo. El doctor Francisco Felices pregunta. Tenemos, tuvimos un gran recipient en términos de salud. Ella trabajó el componente de traducción médica. Verá la importancia de tener traductores médicos porque está en Estados Unidos y ella era de inglés español, español e inglés, y lo que ella se enfocó es cómo el traductor médico podía utilizar el lenguaje sencillo o el plain language para comunicar todos estos procesos, todos estos diagnósticos, estos tratamientos complejos a un paciente y viceversa. Cómo poder traducir las experiencias del paciente a una persona. En el campo, tenemos otra que está trabajando en educación y enfermería, está haciendo el proyecto en estos momentos y sé que está trabajando algo con relación a la realidad aumentada y la realidad virtual. También tenemos, pero ya no es verdad, no es enfermería, es ciencia veterinaria con el uso de los animales de servicio y si se me ocurre, algo otra que se puede hablar es distintas discapacidades. Tenemos una profesora en psicología que necesariamente es parte de la ciencia y la salud, pero entonces lo que está trabajando es cómo entonces se pueden diseñar servicios psicológicos más accesibles a los pacientes y que consideraciones dentro de una intervención de terapia psicológica se puede hacer más accesible a las personas con discapacidad, con neurodiscapacidad, por ejemplo, ADSG, autismo, entre otros. Excelente, también es importante indicarles que en este certificado en la solicitud del certificado van a ver que incluimos dos preguntas adicionales a los que interesen recibir más información y también a los que interesen reservar un espacio que va a ser totalmente libre de costo para en el semestre próximo vamos a estar dando acceso a través de una colaboración entre THSG a los talleres autodirigidos que mencionó Rolando. Así que los que quieran ya reservar esos son espacios limitados, los que quieran reservar su espacio desde ya pueden hacerlo, indicarlo en ese formulario y de igual manera al que quiera recibir más información pues también puede hacerlo. también Orlando perdón, Rolando preparó un enlace correcto, Rolando. Sí, este, lo tenemos en pantalla y es surveymonkey.com diagonal. No, lo que dice preguntas, lo que se ve en pantalla es preguntas. Ay, disculpen, es que les di pausa. Ok. Ahora, yo voy aquí esta, lo acaba de compartir Kate en el chat. Nosotros, como mencionó una colaboración que estamos llevamos colaborando con HEDS, llama tu daño, pero este año tenemos año académico 24-25, estamos haciendo una serie de actividades específicamente para los miembros de la comunidad HEDS y ya en español, que sabemos también que es una forma distinta de llegar a la institución de educación en Puerto Rico y en el área latinoamericana, entonces en enero, tenemos una actividad en el virtual best practice y en febrero tenemos esta actividad es para estudiantes y es virtual, así que si tiene estudiantes, exhórtelos a que, a que se registren a este evento, va a ser en febrero y va a tener diversas actividades con profesionales de la industria y de la comunidad de discapacidad para que ellos aprendan sobre estos conceptos que hablamos y de febrero a junio vamos a hacer un aporte especial de lo que es Teach Access by Design y sé que Alice está por ahí en pantalla, ahorita conectada y ella fue una de las alumnas de esta cohorte de la primera edición que hicimos, pero es una versión que es específicamente para los miembros de HEDS y va con unas modificaciones y va a ser de febrero a junio pero es escucha en línea self-face con algunas opciones de interacción sincrónica y hay espacios limitados, así que ese enlace que compartió Kate es para que el programa de información se anote y deje saber si quiere alguna información si quiere saber sobre cómo puede conectar para Teach Access a alguna actividad con su institución particular o si quiere conocer más sobre los productos, los programas y los recursos que ofrecemos y los distintos programas que mencionamos estas actividades, así que esto es de nuestra parte todo lo que tenemos para la tarde de hoy, queremos darle las gracias Hay otras preguntas, Rolando, antes de que te vayas. Sí, hay una pregunta de que si tendrás algo en el área del lenguaje de señas para personas con autoimpedimentos y también Francisco, el doctor Francisco Felices pregunta cómo trabaja con personas con discapacidad en programas de imágenes diagnósticos como sonografía médica y tecnologías radiológicas. A la pregunta de Jacqueline, lo que me viene a la mente del repositorio porque en términos de los cursos, no. Si tenemos no lenguaje de señas que recuerden sobre lenguaje de señas y sobre audiodescripción, perdón, no, sobre captioning, perdóname, pero lenguaje de señas, perdón, no recuerdo que tengamos algún material específico para enseñar lenguaje de señas, un área que tenemos que robustecer. Y entonces, con respecto a la pregunta de el doctor Francisco Felices, eso realmente nosotros lo que hacemos es ayudar a los educadores a hacer esa, verdad, ese click de cómo entonces aplicamos esto a sus respectivas disciplinas. Típicamente, hay conceptos que aplican, no estamos hablando de alguna imagen, verdad, que tenga las descripciones que hacemos, el uso del lenguaje sencillo, entre otras cosas, pero, igualmente, si quiere explorar más, puede enviarnos un correo electrónico en contáctanos, y podemos dialogar más al respecto, para ver cómo podemos ayudarle. Y disculpen, que sea la diversidad. Y disculpen, que sea la diversidad. en el enlace que compartió Rolando, solicitar y reservar su espacio. Así que, no se preocupen, que si no logro hacerlo allí, la información del certificado, nosotros se la vamos a compartir, todos los que interesen recibir más información, o reservar el espacio, para que, entonces, también lo estén en consideración. Muchas gracias a todos. No me permite enviar el SurveyMonkey, dice Sheila, que es raro. Este, nada, enviarnos un email, Sheila, para verificar qué sucede, porque a veces, pueden ser lo, la, las restricciones de su computadora. Hasta el momento, nadie nos ha, ha dado, más ninguna situación con eso. Eh, nos deja saber, nos envía un email, y con mucho gusto revisamos. Gracias a todos, estoy viendo que todo el mundo está, más que en preguntas ha sido, eh, eh, dar, dando las gracias por la excelente información, sabemos que este es un tema que atañe, a todo tipo, ¿Verdad? No importa, qué tipo de materia usted, Edu, eh, 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 para los estudiantes, es importante también conocerlo, así que le damos las gracias a Kate, a Rolando, y, vamos a estar anunciando próximamente, ¿Verdad? Cuando tengamos ya el grupo formado, eh, las fechas, y van a estar recibiendo la información, para que puedan entonces, eh, acceder a ese curso totalmente libre de costo, como parte de, los beneficios, tanto, ¿Verdad? de HEDS, como, de la alianza con Teach Access. Ah, el certificado, estoy viajando, así que, eh, eh, denos oportunidad entre lunes o martes, eh, ¿Verdad? para recibirlo, ponemos 24 horas cuando es día en semana, pero cuando es viernes, pues, por lo general nos tardamos, eh, ¿Verdad? 24 horas laborables, así que no, la oportunidad, lo importante es, que, verifique su job mail, porque a veces llega el job mail, y que ponga, antes de someter la información, su email correcto, porque, aunque lo repetimos constantemente, todavía nos siguen rebotando, algunos certificados que enviamos, porque cuando, no, hay algún error en el email, así que es importante que ponga su email correcto, gracias a todos, hoy es viernes, feliz fin de semana, gracias Rolando, gracias Kei, gracias Isari, por estar con nosotros, ya Stephanie se retiró, porque tenía otro compromiso, pero agradecemos a los más de 200 que se, que participaron en vivo, todavía tenemos 147 con, con conectados, que siguen dando las gracias en el chat, espero que Kei y Rolando, hayan podido leer el chat, y que los que necesitaran traducción, pues pudieran utilizar también, la traducción simultánea, así que gracias, hasta un próximo webinar, te entiendo que es Isari, si me recuerdas la fecha del próximo, 18 de octubre, 18 de octubre, estamos para servirle, en la oficina de G, igualmente Teach Access, que es una organización excelente, a la cual apoyamos, y también, nos da, ¿verdad? mucho orgullo, ser miembros, ¿verdad? linda tarde para todos, paro la, voy a parar la, la grabación, y el otro, y el otro. Gracias por ver el video.